Doctor Irico, buen día. Buen día, profesor Ejano, ¿cómo le va? ¿Cómo está? Un gusto verlo y escucharlo. ¿Cómo está, Rosario? Bien, profesor, muchas gracias. Un gusto. Bueno, si estamos en horario y en condiciones podemos comenzar. Veo muchas caras conocidas, autoridades de la facultad, así que es un gusto y hay muchos participantes que nos están siguiendo por otros canales, así que podríamos largar, si está de acuerdo, doctor. Sí, sí, doctor, podemos empezar, llevamos ya casi 8 o 9 minutos de tolerancia, empecemos, sí, claro. Bueno, fantástico. Buenos días a todos para nosotros desde la Facultad de Ciencias Médicas, es un gusto poder contar con ustedes hoy en este ciclo de conferencias que estamos llevando adelante desde el año pasado, pasado, desde el 2019, con la Escuela de Salud Pública, en la cual hemos tenido diferentes invitados y disertantes con diferentes temáticas. Pero bueno, hoy el tema que nos aqueja es esta contingencia que azota a todo el mundo. Sin lugar a dudas, esta pandemia tiene implicancias tanto sociales, económicas, culturales, en todo el mundo, pero lo que es más dramático y doloroso es la cantidad de pérdidas de vidas humanas que esta pandemia nos va a dejar al final de cuando termine esta contingencia. La pérdida de una vida humana es algo irreparable y de la cual todavía no hemos tomado conciencia. Así que bueno, en el marco de este ciclo de conferencias lo invitamos al profesor, doctor Hugo Pizzi, profesor titular plenario de nuestra facultad, de la Universidad Nacional de La Rioja, para que nos comente un poco cuáles son los nuevos horizontes, las expectativas y qué esperanzas tenemos a futuro, en el breve, en el corto y en el mediano plazo, con esta pandemia, a raíz de toda esta cantidad de vacunas, 10 proyectos de vacunas que están en marcha, ya en fase 3, probando su eficacia. Así que es algo muy esperanzador para toda la comunidad y para todo el mundo. Así que para nosotros es un gusto darle la bienvenida al profesor Pizzi, agradecer la presencia de todas las autoridades de la Escuela de Salud Pública, el doctor Irico, ex-vicedecano que veo por acá, el presidente del Consejo de Médicos, las autoridades de la Universidad Nacional de La Rioja que también nos están acompañando y están realizando, coorganizando esta charla también, y autoridades de toda nuestra universidad, a todos nuestros profesores y al público en general, darles la bienvenida y le damos paso al profesor Pizzi para que nos comente cuáles son las expectativas y qué esperanzas tenemos con el desarrollo de estas vacunas que están en fase 3 y cómo él avizora el desenlace de esta pandemia. Así que bienvenido, doctor. Buen día, un placer y la satisfacción de poder estar en mi casa, la Universidad Nacional de Córdoba, hablando sobre todas estas inquietudes que realmente nos tienen muy preocupados. Creo que el señor director de la Escuela de Salud Pública quería decir algo porque realmente él fue el que delineó esta charla con una serie de connotaciones que van a ir saltando hasta llegar a las vacunas, pero no va a ser una conferencia clásica porque vamos a hacer hincapié en las cosas que hoy realmente nos están preocupando. No sé si el doctor Irico quiere decir algunas palabras o directamente yo empiezo con... El doctor Irico va a hacer... No, muchas gracias. Quiero agradecer al señor decano la gran predisposición y el enorme apoyo para llevar adelante estas actividades que tienen como temario central esta problemática, como bien dijo el decano. Claramente es un problema de salud pública, es un problema de mucha licencia, incluso de mucha discusión donde se mezclan distintos puntos, pero fundamentalmente para nosotros como facultad y como Escuela de Salud Pública entendemos que es un tema de interés general y debemos estar presentes para tratar de esclarecer todo lo que podamos para que se interprete cuál es la situación en la que estamos hoy. No solamente con el tema de la pandemia en sí, sino con el tema del uso de plasma, esta cuestión que también es muy importante para nosotros, para la universidad, por supuesto el tema de las vacunas. Así que la verdad que es una obligación como estructura universitaria y como facultad de medicina estar presente en este momento. Agradezco la presencia de todos ustedes y especialmente el apoyo del señor decano y a usted, profesor Kiczi, que siempre nos ha demostrado este enorme compromiso, este gran espíritu de colaboración y por sobre todo esta gran capacidad docente para esclarecer estos temas que son, como repito, de interés público. Así que lo escuchamos, doctor Kiczi. Muchísimas gracias a todos los que están presentes para hacer posible esta conferencia. Muchas gracias. Gracias, doctor. Doctor Kiczi, por favor, puede comenzar. Gracias, doctor. Bueno, la convocatoria realmente es muy importante porque casualmente en estos días han aparecido una serie de connotaciones tan importantes para nosotros que en general siempre estamos comentando que de pronto se avizora la solución. Y estamos convencidos que la presencia de las vacunas lógicamente es el principio del fin de esta pandemia como lo fue la del 2009. Pero no podría yo entrar directamente en el terreno que nos convoca hoy sin hacerles un comentario previamente respecto a la situación del mundo actual donde de pronto hay enfermedades nuevas, enfermedades que emergen y enfermedades que son reemergentes. Y este mapa que les he traído nos está dando por ejemplo una serie de hechos muy llamativos que simplemente son resultado de la agresión que tiene el hombre con el planeta, la agresión que tiene el hombre con los cuadros selváticos, con los bosques nativos, con entrar en los hábitats y en los nichos ecológicos de los distintos animales. ¿Qué es lo que ha sucedido con este virus? Porque si nadie hubiera tratado de entrar en lo que es el ecosistema de los murciélagos, que en la escala zoológica tienen más de 60 tipos de virus, no hubiera sucedido lo que sucedió. Pero observen ustedes lo que está pasando, lo que está pasando por ejemplo en Uganda, cómo surge después del año 1947, recién en el año 2004, el virus del Zika, que también ha sido por una cuestión muy parecida a esta. Pero mientras nosotros transitamos esta pandemia, esta pandemia ocasionada por un virus tan impredecible y con una gran capacidad destructiva, sucedieron dos cosas que realmente despertaron la alerta en todo el mundo. La primera de ellas fue en Filipinas, en la selva filipina. Resulta ser que pusieron un criadero de cerdos dentro de la selva, rompieron todo el ecosistema y la alimentación de esos cerdos estaba contaminada día a día con la materia fecal de murciélagos, que lógicamente habitaban ahí. Cuando se dieron cuenta, porque empezaron a contaminarse desde los cuidadores de cerdos hasta los que consumían en las ciudades, especialmente en Luzón, empezaron a contaminarse, tuvieron que destruir a todos los cerdos y lógicamente sacar ese criadero que había ahí, algo muy parecido a lo que había sucedido con el H1N1 en México. Pero si eso fue llamativo, más llamativo, observen ustedes China, y esto ha sucedido no hace más de 60 días, tres provincias del sur de China tuvieron que matar millones de cerdos porque la cepa H1N1 hizo una variación que fue denominada G4 y esa denominación G4 mató inclusive a los cuidadores y a las personas que fueron a socorrerlo. Por lo tanto, vean ustedes dos connotaciones, prácticamente al unísono, que de pronto salen y pueden llegar a dañarnos nuevamente, porque hay que aclarar de que se avizoran en el horizonte nuevas epidemias y realmente las pudieron desactivar. Por lo tanto, si el hombre no toma conciencia de lo que es esta realidad, si no respeta la naturaleza, porque la prueba evidente de esto está de que usted va por una ruta y va a atropellar un zorro, o va a estar en un barrio y va a encontrar lechuzas, o va a estar en un barrio más alejado y va a encontrar búhos, o va a encontrar comadrejas, ¿qué es lo que está sucediendo? El hombre le destruyó todos los nichos ecológicos, le destruyó todos los hábitats. Por lo tanto, lo que nosotros necesitamos es ser cuidadosos y respetuosos con la naturaleza. Esto es el comienzo, por lo menos, para desarrollar lo que viene. Y acá yo debo honrar al exdecano Irico, porque él fue un hombre muy preocupado por el ecosistema, a tal punto de que todos nuestros libros desde hace ya 20 años que están en la biblioteca hablan del cuidado de la naturaleza y del riesgo que significa el calentamiento global y la venida de nuevas enfermedades. Inmediatamente salto al tema del plasma humano, porque vuelvo a insistir que esta conferencia ha sido delineada por el señor director de la Escuela de Salud Pública con todos los problemas que tenemos y todas las dudas que se han planteado. El plasma humano en la Universidad Nacional de Córdoba desde antaño, desde 70 años atrás, se maneja con una soltura y una eficiencia que el mundo entero le ha prestado atención, a tal punto que en la última epidemia de ébola se pidió el protocolo del plasma especialmente cuando fue usado con tanto éxito en la epidemia que asolaba el campo argentino el mal de los rastros o fiebre hemorrágica argentina. ¿Por qué quiere el doctor Irico que insista sobre esto? Primero, porque nuestra facultad con el Centro de Virología Vanela, el Instituto Vanela de Virología, ha colaborado y ha develado infinidad de incógnitas sobre esto porque estamos en una etapa de producción de plasma de una manera mucho más técnica, mucho más adelantada que antaño porque ahora con la plasma férice sacamos el plasma directamente y acá viene lo que quiero comentarles para que quede claro este concepto. el plasma es estupendo, el plasma humano de la persona que superó la enfermedad salva vidas. Por eso, ante algunos trabajos que han salido y comentarios de un efector de salud, quiero comentarles de que el plasma es reconocido como lo único que tenemos hoy en día para salvar vidas. Ahora, lo que sí me interesa que sepan cuál es el trabajo de nuestra facultad de medicina. Nuestra facultad de medicina ayuda a la provincia, al instituto de plasmosféresis en lo siguiente, evalúa la cantidad de anticuerpos que tiene el plasma del convalesciente que donó, de la persona que superó la patología y donó plasma. ¿Por qué? Porque no todos los que han superado la enfermedad tienen el mismo tenor de anticuerpos. Hay un 33%, casi 35% que tienen un tenor estupendo y que es muy útil para salvar a una, dos, tres personas y si son niños, seis. Por lo tanto, el agradecimiento y una manera de honrar a nuestro Instituto de Virología Vanela porque realmente sin ellos no hubiéramos podido lograr esto. O sea, concluyendo este tema para ir directamente a otro, quiero reivindicar y solidificar el concepto de que el plasma salva vidas y es una de las cosas maravillosas que inclusive ha salvado vidas del ébola porque se ha llevado el mismo protocolo a Europa y a África. Inmediatamente, como ya ustedes conocen de la sintomatología, de la epidemiología de este virus que ya prácticamente todos lo tienen en cuenta, inclusive hasta los medios de difusión, papel, radio, televisión, quiero pasar directamente a una de las consecuencias que estamos evaluando últimamente y que nos tiene realmente muy preocupados, que son las secuelas de las personas que han estado internadas con sintomatología llamativa de esta patología. ya está todo descrito y ya los trabajos están para que cualquiera que esté interesado en esto pueda acceder a los mismos. Los impactos más grandes de las secuelas se dan en cerebro, en corazón y en pulmón. Y acá quiero hacer algunas aclaraciones porque si bien es cierto de que al principio no conocíamos muy bien esto, el hecho de la experiencia nos va dando una serie de elementos como para poder tratarlos y como para poder ubicarlos porque realmente estábamos muy confundidos y acá debo decirles que con toda la humildad del mundo esto ha sido un aprendizaje permanente paulatino con la ayuda inclusive de colegas italianos, colegas españoles que de pronto nos decían cuando interne a una persona ponga la boca abajo para que respire mejor. no deje de anticoagularlo inmediatamente sino los trombos y los émbolos van a terminar con su paciente en 24 horas. Utilice determinado corticoide porque hay estos otros dos que no nos dieron el mismo resultado. Este por ejemplo dicen o sea que es lo que hemos adoptado es el más barato, el más accesible y el que mejor resultado nos ha dado y así sucesivamente. pero la gran sorpresa fue que cuando teníamos la alegría de poder dar de alta a algún paciente nos encontramos con que el paciente si bien es cierto podía salir de terapia o ir a una intermedia o ir a una cama común cuando se reintegraba a sus actividades cotidianas o simplemente cuando volvía a su hogar se encontraba con una serie de vicisitudes totalmente desconocidas para nosotros. Paso a describirse el impacto en el cerebro impacta en los astrocitos impacta en el cuerpo calloso da un cuadro impactando en la memoria notablemente y fundamentalmente da un problema a nivel del don de la ubicuidad temporoespacial. O sea son personas que les cuesta que les cuesta volver a ser como eran antes y tener todas las habilidades que tenían antes de haber padecido la enfermedad. Y les voy a contar algo vivido que es una vivencia que es muy simple pero para que ustedes vean que esta que les voy a contar es realmente simple pero para que ustedes tomen conciencia de lo importante que es evitar padecer esta enfermedad no solo por el hecho de padecerla y sufrir la enfermedad sino porque nos va a dejar algo que es realmente muy difícil después poder eludirlo. En caso concreto de una persona de un administrativo el administrativo termina la enfermedad se reintegra a sus actividades cotidianas más o menos dos meses después pero siempre dijo de que no se acordaba absolutamente de nada y le costaba ubicarse. Bueno concretamente ya pasaron cinco meses y hoy por ejemplo en un pequeño espacio en un pequeño espacio donde tiene que ir a buscar o una receta o un papel en el lapso de minutos a lo mejor transcurre para ir a buscar y de pronto cuando llega al lugar nos recuerda qué había ido a hacer o sea observen ustedes el impacto que tiene en la memoria. respecto al pulmón respecto al pulmón es realmente donde donde descarga toda su capacidad destructiva a tal punto que la cascada de linfoquina que da ese cuadro inflamatorio tremendo por más de que después uno pueda lograr que se desinflame cuando después del tiempo vuelven de nuevo a su casa empieza la fatiga crónica la astenia y cuando se evalúa el pulmón hay zonas de no de necrosis sino zonas de fibrosis muy llamativas lo que están viendo son todas esas zonas que quedan que son posteriores posteriores a lo que sería su recuperación volvemos de nuevo a decir lo siguiente si de pronto yo tengo la posibilidad siendo cuidadoso sobrio moderado con una adhesión realmente responsable a todas las medidas sanitarias que nos están enseñando los centros y efectores de salud de todo el mundo si sabemos lo grave que es la enfermedad y aún debemos agregarle lo grave que son las secuelas que quedan creo que es un llamado de atención absoluto como para ser responsables en esto sería fundamental quizás lo más importante de la conversación que vamos a tener hoy y la otra cosa que quiero comentarles es el tema de cómo influyen el corazón las personas que han padecido y han superado la enfermedad no son los mismos a tal punto de que hay algunas alteraciones en la electricidad en distintas en distintas partes del corazón y lo que es notorio que la capacidad de eyección la sístole no tiene la fuerza que tenía antes de enfermarse por lo tanto eso se está estudiando y todos los días hay nuevos trabajos respecto a la patología que está produciendo en el corazón a tal punto que les cuesta ya sea por la fibrosis pulmonar o por la falta de eyección del corazón agitarse al subir una escalera o sea en definitiva para poder ir al tema que hoy nos convoca y que nos da más esperanza que son las vacunas en definitiva no es la misma persona la que padeció la patología hay patologías que tienen una reconstitución ad integrum y uno es como se olvida de la angustia que sufrió esta es una patología que no se van a olvidar nunca quizás por lo que sufrieron en la internación y por lo que van a tener que conllevar el resto de su vida y ahora la indicación del señor director de la escuela de salud pública que inclusive es el título que le puso él a la conferencia se avisó una solución es el principio del fin y tenemos que describir cómo por qué y de qué manera vamos a poder utilizar estas vacunas que van a terminar con esta enfermedad rompiendo la cadena epidemiológica de la misma el gobierno ha hecho contratos con tres países con los rusos con los ingleses y con los norteamericanos yo les voy a describir cada una de las vacunas y les voy a decir cuál es la que llega primero y cuál es la logística de distribución lo que ustedes están viendo acá en esta figura es la presentación de la vacuna rusa que serían dos frascos primera y segunda dosis identificados y ya les voy a explicar por qué con un color porque no son iguales y acá arriba a mi izquierda en el ángulo superior izquierdo está Nicolai Gamaleya un sabio muy respetado en Rusia a tal punto que cuando él muere el Instituto de Investigación del Ejército que ahora lo maneja y lo administra el Ejército el Ministerio de Defensa pone su nombre por todo el aporte que hizo Gamaleya a la salud pública rusa abajo van a ver una persona muy conocida por todos nosotros muy familiarizados con su cara que es Luis Pasteur el sabio francés ahora ustedes me dirán cuál es la relación que guardan estos dos sabios Nicolai Gamaleya era un discípulo directo de Luis Pasteur y trabajó con él en Francia durante muchos años ayudando al tema de la vacuna antirrábica ayudando a la famosa pasteurización o pasteurización como quieran llamarle que permitió la conservación de los alimentos en una época donde los alimentos duraban muy pocas horas Nicolai Gamaleya cuando cuando termina su formación él hubiera quedado cuenta en su memoria que él hubiera querido estar más tiempo en Francia pero es convocado y vuelve a Moscú porque Rusia era azotada por una epidemia de cólera una epidemia de cólera que inclusive está muy bien cronicada en una película que ha sido muy agradable y que habla de los médicos doctor Chivago cuando él vuelve a Rusia hace una vacuna para esta situación que estaba castigando para que ustedes se ubiquen más o menos les voy a llevar más o menos para que se den una idea de la época es en el momento que caen los ares y sube la revolución bolchevique esa es la época que Nicolai Gamaleya empieza a ser conocido por sus compatriotas él puede solucionar el problema del cólera dentro de las posibilidades que le daba la situación actual post revolución pero después en el transcurso del tiempo también hay una epidemia una epidemia que es de antrax y también hace una vacuna y soluciona el problema entonces él pasó a ser uno de los sabios más reconocidos y queridos del pueblo ruso entonces esta introducción es para que ustedes sepan que la vacuna se ha hecho en un instituto muy reconocido muy serio y si algunos tienen dudas porque dicen los rusos no nos cuentan y demás yo les quiero comentar por experiencia que los rusos en general siempre han sido crípticos han sido laberínticos nunca nos decían por ejemplo que iban a poner un hombre en el espacio nunca nos dijeron que iban a poner un satélite el primer satélite del mundo siempre cuando ya era el éxito recién lo decían a la prensa pero fue característica de ello pero es un pueblo serio y es un pueblo trabajador ¿cómo está constituida la vacuna rusa? y acá contesto por qué muchos se preguntan qué rapidez ¿por qué? bueno miren el diseño de las vacunas actuales es totalmente disímil a lo que nosotros estábamos acostumbrados absolutamente disímil a tal punto que recordarán la epidemia del 2009 nosotros estábamos con el doctor Pons y el doctor Ríos trabajando en el Malbran y Presidencia de la Nación nos pidió que hiciéramos una vacuna fuimos entre Ríos a Concepción del Uruguay y en un establecimiento que hacía vacunas de aves se dispuso de todo con la anuencia presidencial y de la gobernación de Entre Ríos para empezar a trabajar en una vacuna metodología antiquísima embrión de huevos recordarán ustedes que las vacunas antiguas eran hechas de esa manera a tal punto que teníamos que advertirle a los pacientes cuando le colocamos o inoculamos la vacuna no coma huevo no coma pollo por un día o dos días lo recordarán inmediatamente todos la cuestión que cuando nosotros estuvimos ahí tratando de comenzar esta construcción antiquísima entraron al país cinco vacunas y se terminó la epidemia que es lo que sucede siempre cuando entran las vacunas se terminan las epidemias por lo tanto quiero comentarles cómo está hecha esta vacuna en el año 2015 el instituto Nicolai Gamaleya hizo dos vacunas que fueron muy exitosas y aún lo son una vacuna contra el ébola que fue utilizada en África muy exitosa y una vacuna contra el MERS un síndrome muy muy agresivo que estaba matando mucha gente en Medio Oriente y era transmitido por camellos hidromedarios entonces los rusos hicieron una vacuna delineada más o menos parecida a la que les voy a contar ahora y solucionaron la epidemia en Medio Oriente esa vacuna la vacuna del MERS que es de un coronavirus de un linaje más o menos parecido para entender primo hermano de este actual es el esquema que los rusos desarrollaron y por eso sacaron la vacuna tan rápidamente pero es una vacuna muy efectiva yo he tenido oportunidad primero de estar en una reunión general con varias personas y después he tenido la oportunidad de estar en una reunión más privada con el que diseñó la vacuna del MERS y el que desarrolló la vacuna actual por lo tanto quiero comentarles cómo sería el corazón de esta vacuna no tiene nada que ver con lo que les comenté que quisimos hacer nosotros en el 2009 esta vacuna trabaja con dos vectores y los dos vectores con los cuales trabajan son dos adenovirus ¿qué son los adenovirus para el grupo que adhirió a esta conferencia y realmente a lo mejor no lo maneja bien? los adenovirus son los que nos producen a nosotros en invierno los refríos entonces los rusos ¿qué hicieron? primero tomaron un adenovirus catalogado como adenovirus 5 y después tomaron otro adenovirus como adenovirus 26 al adenovirus ese le pusieron adentro una microproteína una nanoproteína y esa es la primera dosis nos inyectan eso el organismo no lo rechaza porque sabe que es una cosa parecida y conocida a lo que a lo mejor en varios inviernos le produjo el refrío lo adopta y el sistema inmune empieza rápidamente y proficuamente a producir anticuerpos ahí quizás para que se entienda suben más o menos en la primera dosis 5 escalones de anticuerpos pero en la segunda dosis 28, 29 o 30 días que inclusive comentaron ellos en esta reunión que si uno se demora 2 o 3 días más no solo que no es malo sino que es mejor en la segunda dosis viene el otro adenovirus el que les mencioné eran dos adenovirus distintos el organismo cuando entra ese adenovirus con la proteína con la nanoproteína adentro no lo desconoce lo acepta larga la proteína e impacta en el sistema inmune y los 5 escalones primeros de la dosis 1 se transforman en 10 escalones de anticuerpos que llegan hasta un 92% en su proporcionalidad se armonizan y se mantienen en el tiempo y acá quiero hacer un comentario que a mí me gustaría que después con los asistentes podamos discutirlo ellos tomando la efectividad de las vacunas del ébola y del MERS están convencidos que dura dos años la inmunidad no importa que dure un año es suficiente nos saca de esta tragedia y después veremos si esta vacuna contra el coronavirus será incorporada a la vacuna anual de la gripe con los 4 virus estacionales lo importante es que es la primera vacuna que va a llegar llegan 10 millones de dosis les doy una idea más o menos de las provincias que nos están escuchando Mendoza tendría 350.000 dosis Córdoba y Santa Fe más o menos oscilan entre 800 y 1 millón La Rioja tendría algo así como 200.000 dosis y fundamentalmente la forma y la logística de distribución dentro de todo es sencilla porque se necesita tenerlas a menos 15 grados bajo cero es factible 15 grados bajo cero porque usted con algún camión especial refrigerado puede llevarlo a los lugares más recónditos de cada una de las provincias que en este momento están unidas a la Universidad Nacional de La Rioja y a la Universidad Nacional de Córdoba entonces eso sería más o menos y el objetivo que ya se delineó en el comité de COVID ejecutivo que asesora nuestro gobernador sería más o menos colocar a partir de los 65 años al personal de limpieza de los hospitales médicos enfermeras y fundamentalmente a las personas que sufran alguna patología y que necesariamente necesiten inmunidad en cuanto a la vacuna inglesa que es una vacuna que también trabaja con adenovirus en su constitución en su diseño quiero hacerles una pequeña introducción para que tomen conciencia de lo que es el instituto que la está produciendo la persona representada por esta fotografía antigua que ustedes ven acá abajo ángulo inferior derecha es Edward Jenner Edward Jenner es un hombre que descubrió la vacuna contra la viruela era un inglés muy observador y en una época donde el mundo perdía de 9 a 10 millones de personas muertos por viruela él observó en los lugares donde había ordeña de vacas que la mayoría de las ordeñadoras tenían pústulas en sus manos las manos que tocaban las tetas de la vaca entonces tomó un niño de 8 años que no tenía ninguna de estas patologías rompió una de las de las de las flictenas que tenían las mujeres estas en sus manos lo inoculó al niño y ahí nació la vacuna contra la viruela de ahí el nombre de vacuna porque fue tratada descubierta y desarrollada por las vacas y las ordeñadoras entonces quedó ascendrado en la historia de la medicina como vacuna a partir de lo que hizo Jenner Jenner fue un sabio multifacético y fundamentalmente brillante por eso en Oxford quien deambule por todo el predio de Oxford se va a encontrar con el famoso hospital Winston Churchill se va a encontrar con el instituto de vacunas Edward Jenner en honor al inglés y ahí es donde se está fabricando esta vacuna característica de la vacuna inglesa la vacuna inglesa también está hecha con un vector que sería también un adenovirus pero no es un adenovirus humano es un adenovirus que pertenece al linaje de los primates al linaje de los monos es adenovirus de chimpancé y ¿qué consiste? exactamente en lo mismo una modificación de una nanoproteína dentro del adenovirus la colocación en dos dosis la producción de anticuerpos y lograr la inmunidad en las personas esta vacuna es la que se está en este momento fabricando aquí también bajo los ojos de técnicos ingleses en la capital federal y la producción argentina no se va a tocar sino que se va a ir íntegramente a México México va a envasar y desde ahí se van a distribuir aproximadamente casi 180 millones para toda Latinoamérica aunque hay algunos datos que dice que puede llegar a 250 millones de dosis para toda Latinoamérica y por último esta es otra de la que el gobierno hizo el convenio y acá me gustaría comentarle dos cosas porque acá siempre hay mala prensa sin sin tener conocimientos acá hablo del caso de una inglesa que había hecho un cuadro de mielitis bueno la inglesa estuvo 48 horas internada con el cuadro de mielitis se recuperó inmediatamente y dejó le dieron el alta al tercer día o sea que ahí no hubo ningún tipo de problema y el otro comentario que les quiero hacer es el joven médico brasileño que murió en San Pablo que era voluntario de esta vacuna pero presten atención al detalle él fue voluntario e inoculado en junio él murió en septiembre o sea cuando todos los expertos que son independientes a los directivos del instituto hicieron la evaluación se dieron cuenta que tenía placebo o sea que él nunca fue vacunado o sea simplemente era del grupo del doble ciego de los placebos o sea que quiere decir de que este joven que cuando se le hizo la autopsia se le encontró el coronavirus de una manera increíble en el pulmón hizo la famosa cascada de linfoquina y terminó con cuadros mórbidos y trombo y émbolos en cerebro en pulmón en corazón y fundamentalmente lo último que hizo fue la insuficiencia renal porque los trompos también llegaron al renal entonces es como para no desprestigiarla esta vacuna les quiero hacer ese comentario que para mí es muy importante es una excelente vacuna y la última vacuna es la vacuna de Pfizer que acá me gustaría hacerle dos o tres comentarios porque la gente siempre se pregunta qué es lo que pasa que Pfizer es tan fuerte por qué siempre impacta cada paso que hace Pfizer en la bolsa de Nueva York qué es lo que sucede bueno en general todos los países se apuran para lograr una vacuna fundamentalmente por el prestigio y por el impacto en sus finanzas entonces como es algo tan sensible inmediatamente siempre repercute en los grandes centros económicos del mundo y se dice de que Pfizer es lo más poderoso que existe en laboratorios en el mundo por un hecho que todos conocemos ellos descubrieron el Sildenalfil el Viagra y en ese momento Pfizer de valer 10 dólares una acción pasó a valer 200 dólares la acción y ahora cuando se enteraron de que Pfizer estaba vendiendo la vacuna y ya la tenía totalmente solucionada llegamos a la conclusión hace 24 horas que subió 3 veces sus acciones en la bolsa de Nueva York entonces tengan ustedes el poder de todos estos laboratorios por lo menos para evaluar o sopesar como decían los griegos sopesar la situación y pensar que nunca un país del prestigio de los 3 que hemos mencionado Rusia Inglaterra Estados Unidos países del primer mundo va a poner en juego o melear su prestigio por hacer algo que pueda hacer daño en absoluto hay que creer porque realmente se ha trabajado en las 7 se ha trabajado muy bien pero en estas 3 que van a llegar a nuestro país realmente ha sido un trabajo especializado y brillante ¿cómo es la vacuna de Pfizer? la BioNTech con la ayuda de los alemanes ellos tienen una metodología distinta ellos han hecho mediante ingeniería genética un cambio directamente en el virus y le han modificado como que le han cortado algo de la cadena helicoidal del virus del ARN y le pusieron una glicoproteína una nanoglicoproteína que es lo que ha hecho la modificación que permite que el ser humano se confunda entre en la célula y empiece a replicarse rápidamente pero sin hacer daño al contrario produciendo anticuerpos esto es realmente el poder de esta vacuna y ustedes van a ver después de haber hablado de las 3 que los diseños son novedosos son realmente como para asombrar a cualquiera son algo que se puede hacer rápidamente y nosotros vamos a quedar toda la vida yo creo en la vida sin poder agradecer lo que nos queda a todos estos sabios que lo único que han hecho es tratar de salvar a la humanidad porque a decir verdad lo he vivido y todos mis colegas han hecho lo mismo toda nuestra universidad esto ha sido una tragedia una tragedia y estamos viendo algo esperanzador para poder salir ha sido muy duro para todos nosotros hemos perdido nuestra gente en el camino pero ha sido a todos los niveles de todas las profesiones han perdido médicos enfermeras periodistas padres madres y demás entonces el agobio es tan grande el dolor es tan grande el espíritu está tan dañado que realmente es una esperanza maravillosa poder salir de esto y me despido con esta frase maravillosa de Luis Paster que trabajó con Nicolai Gamaldeya poca ciencia aleja de Dios mucha ciencia acerca muchas gracias muchas gracias profesor muchísimas gracias la verdad que muy lindo y muy desplazador ¿se me escucha? perfectamente bien profesor acá tenemos alguna serie de preguntas en los chats que va a ser la manera en que la vamos a tratar de ir contestando yo tengo acá algunas de las preguntitas dice los odontólogos se van a tener que vacunar dice una de las preguntas yo creo que todos deben vacunarse pero acá quisiera hacer un pequeño paso para comentarles algo los odontólogos nos han enseñado del uso del barbijo desde hace muchos años yo creo que los médicos vamos a tener que también usar el barbijo en nuestra actividad cotidiana y quien trabaje con pacientes fisioterapeutas nutricionistas y demás vamos a tener que usar el barbijo así como la epidemia del 2009 nos dejó cómo debíamos toser en el pliegue del codo usar el alcohol en gel que no sabíamos ni lo que era el alcohol en gel creo que el barbijo vino para quedarse vamos a hacer como todas las naciones asiáticas que cuando observamos las áreas peatonales más del 20 o el 30% usan barbijo unos porque cuestiones de enfermedad otros para evitar la polución ambiental etcétera pero el barbijo creo que ha llegado y no se va a ir nunca más ha habido unos expedientes de presentaciones judiciales vean ustedes lo que es el ser humano un grupo de presentaciones judiciales para evitar que le pongan la vacuna pero son varios no vayan a creer que uno dos o tres en todo el país y otro grupo representado por abogados para que le pongan la vacuna y no entrar dentro del grupo de los 65 para arriba y tener que esperar y ahí firman de 40 de 50 de 52 y demás o sea es la famosa controversia de la idiosincrasia argentina que siempre es o el mejor director técnico o el mejor esto que yo hago esto y demás o sea yo creo que vamos a tener que buscar un poco de sentido común porque si no realmente ni siquiera se interpreta lo mal que la estamos pasando bueno creo haber cumplido con el decano siga por favor director si doctor quienes hemos padecido el COVID ¿debemos vacunarnos nuevamente o debemos vacunarnos? no teóricamente ya tienen un tenor de anticuerpos y ahora se está estudiando muy bien eso cuánto duran esos anticuerpos recuerdan que al principio cuando hablamos del plasma dijimos que había un porcentaje un 33 a 35% de los donantes de plasma que tenían una gran cantidad de anticuerpos pero había otro 30 que tenía cantidad mediana y otro 30 que tenía poca cantidad de anticuerpos lo que se está estudiando en el mundo hoy es cuánto duran esos anticuerpos por lo tanto yo creo que no hace falta colocar la vacuna pero sí creo que en el año 2022 o en el año 2023 profesor Irico vamos a tener que agregar a los cuatro virus estacionales de la vacuna antigripal vamos a tener que agregar este coronavirus perfecto otra pregunta profesor dice ¿cuál es la razón de usar adenovirus del chimpancé para la vacuna de Iberta bueno en general son son las nuevas modalidades porque se ha demostrado que es la manera más científica de poder mandar la famosa proteína que va a estimular la presencia de anticuerpos y presten atención a este detalle siempre le van a decir es una vacuna que trabaja con un vector la inglesa adenovirus de primate es una vacuna que trabaja con dos vectores la rusa porque la rusa tiene el A5 y el A26 entonces es la famosa la famosa metodología de los vectores que ha dado un resultado estupendo bien profesor dice otra otra pregunta ¿cómo es el traslado de la vacuna de Oxford? bueno eso es lo que se está viendo nosotros estamos asesorando en este momento gracias a nuestra universidad asesoramos a tres provincias argentinas y a dos países extranjeros y es la gran duda que en este momento nosotros tenemos y es lo mismo que estamos conversando constantemente a ver si yo puedo explicar esto menos 50 o 70 grados bajo cero es realmente no lo tenemos en las cosas que nosotros usamos en laboratorio menos en un hogar entonces llega el avión a menos 70 o 50 grados bajo cero y va a tener que estar esperando otro avión porque nuestro país tiene una extensión territorial muy grande va a tener que estar esperando otro avión para ir al sur al norte al este o al oeste pero también ese avión va a tener que estar refrigerado y después en el aeropuerto va a tener que estar un camión también con una refrigeración acorde a lo que dice el fabricante y después viene lo que se llama cuando uno llega al pueblo el pueblo más pequeño que puede ser Chazón en Córdoba Chumbicha en Catamarca que son los que están prendidos hoy a la Universidad Nacional o Milagros o el caso concreto de Chilecito en La Rioja y entonces ahí se descongela pero el secreto está acá la descongelación dura pocas horas por lo tanto si yo no tengo todo listo a la gente no tengo la brigada que va a colocar la vacuna la vacuna se neutraliza y pierde su poder la famosa logística bien hablando de logística profesor sería bueno que toda la estructura sanitaria me refiero al caso de Córdoba tanto la de la gestión pública como la de la gestión privada pudiera trabajar en un ordenamiento y en una logística de conjunto para que se pueda hacer la vacuna en tiempo y en forma entendiendo como bien dice usted que la extensión geográfica que tiene la Argentina y hablemos específicamente de Córdoba hay que llegar a todos los lugares de la provincia a todos los lugares del país por lo tanto la sumatoria de los esfuerzos de tanto de las instituciones sanitarias de gestión pública como aquellas de gestión privada deberían trabajar de conjunto ¿no? para que los esfuerzos se logren de manera rápida en este tema yo opino a usted en ese sentido absolutamente de acuerdo absolutamente se está trabajando ¿no? si se está trabajando y se está delineando la estrategia pero por ejemplo para darle una idea doctor o sea nosotros cuando estamos delineando ahí en el COVID ejecutivo que asesora el gobernador y el vicegobernador o sea tenemos claro y nos da la sensación de que lo podemos hacer sin muchos tropiezos a menos 15 grados bajo cero pero hasta ahora todavía estamos pensando cómo vamos a lograr 50 grados bajo cero o 70 grados bajo cero pero es una realidad por ejemplo sé que los brasileños que siempre piden ayuda también por sus grandes extensiones al ejército ya en Brasil han pedido ayuda al ejército a la parte de sanidad bueno ellos tienen mucha experiencia recuerden ustedes que en la epidemia de zika y después en la posterior en la epidemia de dengue el ejército iba casa por casa y así la pudieron parar acá me parece que la logística este del mantenimiento de la temperatura es un es un verdadero digamos escollo porque no sé si con todas las vacunas pasa eso pero con esta va a complicar un poco y más teniendo en cuenta la época del año en que nos nos encuentra ¿no? qué opinador absolutamente absolutamente de acuerdo mire usted le voy a contar una anécdota que sucedió hace aproximadamente dos meses el mundo científico es muy pequeño nos conocemos todos nosotros preguntamos estaba con el doctor Rodolfo Rodríguez ministro de Córdoba y con el con el ex ministro de Santa Fe el doctor Carlos Parola y estábamos viendo evaluando y sopesando la situación como se estaba manejando y nos dijeron y nos dijeron los rusos que nos iban a mandar la vacuna liofilizada o sea que lo que nos dijeron dos meses atrás iba a ser el polvito que nosotros lo íbamos a diluir y lo colocamos eso era fantástico eso era una cosa práctica expeditiva pero sorpresa que no sé si para apurar la producción para que llegue todo más rápido nos encontramos con que es líquida y lógicamente ahí ya nos puso el primer escoglio pero a decir verdad 15 grados lo podemos manejar lo que todavía estamos pensando es 50 o 70 bajo cero es una temperatura que está en el archipiélago Gulab en la Siberia o sea imagínese usted más o menos para conservar ¿no? así es bueno profesor hay otra preguntita dice siempre surge el miedo de las reacciones que pueden surgir con el paso de los años esto de las reacciones ¿se puede comentar algo? no mire de todo lo que de todo lo que está hecho inclusive de toda la experiencia de los que han hecho vacunas en la misma línea con el mismo diseño y de todas estas tres vacunas que hemos mencionado no hay riesgo de nada no le tengan miedo a las vacunas porque las vacunas han salvado a la humanidad si no estaríamos en la edad media tenganle miedo a este virus porque este virus es impredecible con una capacidad destructiva enorme por lo tanto la vacuna no va a volver a ser libres porque no hemos sido libres todo este tiempo únicamente han sido libres los indolentes y los imprudentes que nos han hecho infinidad de daños pero nosotros no fuimos libres por lo tanto confíen son las es la ciencia del mundo que les está diciendo de que eso los va a proteger no hay riesgo de nada o sea tengan fe en esto porque está la mano de Dios también junto con nosotros o sea hay que vacunarse y hay que salir de esta situación tan desagradable que hemos vivido prácticamente un año bueno doctor la última pregunta para no aprovecharnos demasiado de tu enorme voluntad para ayudarnos en esto si mal no entendí los vectores serían los que haber o presentadores de las nanoproteínas o micoproteínas de los virus para que puedan entrar a las células y estimular la producción de anticuerpos exactamente serían los vectores harían eso en el caso de la rusa y de la inglesa y en el caso concreto de la norteamericana directamente sobre el virus le cambian le sacan un trocito de para explicárselo le sacan de la cadena una parte de la cadena y en ese pedazo que queda libre le ponen la famosa nanoglicoproteína y ahí ya está modificado ya no hace daño pero sí produce anticuerpos dice las personas que tienen instaurados tratamientos con drogas inmunosupresoras por patologías autoinmunes ¿qué pasa en relación a la vacuna? bueno en general no creo que haya ningún tipo de problema por el tipo de construcción que tiene esta patología esta vacuna o sea que eso se va a evaluar y cada uno de los médicos de cabecera lo va a evaluar pero hay mucha bibliografía para el tema ese e inclusive hay un detalle que hay una de las vacunas que llegaron que no tiene nada que ver con este tipo de tecnología que está con virus atenuados y virus muertos o sea que eso lo va a evaluar el médico de cabecera no todos los casos son iguales en general creo que el objetivo nuestro hoy es crear anticuerpos para poder aprovechar estas vacunas independientemente de la ideología del color de la bandera y de todas las cosas que andan diciendo o sea esto es la gran esperanza muy bien profesor muchísimas gracias muy amable muy linda tu conferencia la verdad que excelente nos ha esclarecido muchísimo no sé si el señor decano está presente lo está escuchando decano puesto acá estoy muchas gracias profesor Irico agradecerle a usted todo el trabajo desde la escuela de salud pública al profesor Piz y a todas las autoridades y a toda la gente que nos está siguiendo en este momento que la verdad que nos ha quedado chico el aula y así que estamos transmitiendo por otros canales el canal salud queda grabada la conferencia el rectorado también está grabando así que va a estar disponible y básicamente agradecerle al doctor Piz por su tiempo al doctor Irico nuevamente a todos los que nos siguen y agradecer a todo el personal de salud a todo el equipo de salud a todos nuestros profesionales al equipo de vigilancia al equipo de seguridad a nuestros camilleros a todo el personal que trabajan en nuestros hospitales universitarios que la verdad están dando muestras de solidaridad y están a disposición de la comunidad dando respuestas identificando cuáles son las problemáticas y dando respuestas a nuestra comunidad del hospital nacional de clínicas y la maternidad nacional están hoy poniendo casi 200 camas a disposición del sistema federal de salud y trabajando con nuestros investigadores como bien lo mencionó el doctor Pizzi del instituto Vanela en diferentes tareas así que felicitarlos agradecerles a todos por el trabajo en esta contingencia y desearles que tengan un muy buen día y que se cuiden y saludos para ustedes y todas sus familias cuídense un abrazo grande desde la facultad de ciencias medias gracias señor decano muy amable y bueno esperamos vernos pronto en alguna otra de las conferencias que forman parte del ciclo de conferencias que tenemos en la escuela que son siempre de interés de salud pública así que gracias profesor Pizzi gracias señor decano y a todos los que han participado agradecerles y estamos a disposición saludos para todos un fuerte abrazo gracias decano gracias Gustavo saludos saludos